¡Hola! ¿Qué te parece? ¡Muy bonito! ¿Dónde está el Bocho? Me estoy tomando mi tiempo con él. No te preocupes, Superestrella. A veces lo común no es tan malo. ¡Que gana el mejor mecánico! ¡Ah! Con que así son las cosas. Bueno, pues... Hay una ruta más corta. Fije derecho. Ahora vas por la ruta más corta. ¡Ana! ¿De qué lado estás, amiga? No hay una ruta fija para este encuentro. Solo brindo asistencia de navegación. ¡Las tocaría contigo si pudiera, Ana! Regresaste a la ruta principal. ¡Vamos! 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 Te dejaré volver al taller. Llámame.